Algo siento en mi cabeza, me duele hace varios días Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía Mis ojos mucho me pesan, se topa la salud mía Y nunca pensé que caminar luego me costaría Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban Antes de querer volar lejos, mientras al cielo miraba Todavía recordaba, cuando duro trabajaba Y derrame su secreto, no lo dejo hacer más nada Llego de su aconsejado, que pensar me costaba Yo de su joven, tu hueco